¡Suscríbete al canal! Porque yo era algo. Yo era jugador de fútbol. Bueno, no bajó un centavo en el banco, ¿eh? Toda la plata que agarró de la indemnización cuando se fue del laboratorio, no quedó nada. Me metió todo en comprar a Pitilunga. Pitilango, Mario Pitilango. Y la verdad es que el pibe no estaba pasando un buen momento, ¿viste? Un buen momento está jugando a préstamo en un club de mierda de Santiago del Estero. No, 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 bueno, pero ojo que dentro de lo que es Santiago del Estero... Somos los apoderados de Pitilango. No sé qué lo pagaron. 300 mil dólares. Hola, Flau. Hola, Flau. Quería hablar de un tema que tiene que ver con Guadalupe. De acá a unos meses vos vas a empezar a recibir una mensualidad que te vamos a dejar nosotros. Pensá que somos como el padre. ¿Y entonces? Tenemos que empezar de nuevo. El problema no es la pelota, el problema es el arco. Pues yo le traíse un gol. Ese gol lo hago yo con esta panza a los 42 años y con las rodillas rotas. Dejate de joder. ¿Ustedes qué interés tienen con este muchacho? ¿Cómo se llama? Pinti... Pintilanga. 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 Queríamos instalarlo. Pintilanga, ¿no? Sí. Pintilanga. ¿Anota, Aventura? Sí. Pintilanga. Pintilanga. Mario fue el bautista Pintilanga. Pintilanga. ¡Pintilanga! Hacer negocio con amigos es jodido. Siempre termina mal. ¿Cuántos negocios conoces que el jefe y los empleados se pasan el día entero jugando a la play? Me contactaron desde Arabia Saudita por Pintilanga. Si piensan que voy a permitir que lo jodan a mis hijos con esto, están muy equivocados. Me voy a caer la tronca, la abo, abo, abo y abotando. Nos interesa que crezca bien, que estudie como lo hubiera criado el mundo. Yo necesito madurar, necesito tiempo. Si vos me das 10, 15 años...